No es para tanto Ay, no es para tanto Baudel No tienes razón por enfadarte Hago magia para no fallarte Sin embargo te pido disculpas, lo siento Por no comunicarme, entiéndeme Vivo en tu conciencia, búscame No te logres y bésame Relájate No es para tanto, yo me perdí solo un rato No es para tanto, sé que no soy ningún santo No es para tanto, sabes que estás exagerando En serio no he sido tan malo Necesito que me creas, no es para tanto No pierdas más el tiempo Esto y yo nos conocemos Y tú sigues ahí, detrás de mí Ya no te creo Hoy tú no me esperes, despierto Por si ya mañana no vuelvo Me verás por ahí, que te puedo decir Me acostumbraste a eso No de que sea verdad que haya perdido el tiempo Tampoco niego que no haya sido tan bueno Detrás de ti, detrás de ti Pero yo te prometo que no habrá una quinta vez Y aunque cuente creer, no existe nadie más Pero yo soy así, tú eres mi otra mitad No te creo No es para tanto, yo me perdí solo un rato No es para tanto, sé que no soy ningún santo No es para tanto, sabes que estás exagerando En serio no he sido tan malo No es para tanto, yo me perdí solo un rato No es para tanto, sé que no soy ningún santo No es para tanto, sabes que estás exagerando En serio no he sido tan malo Necesito que me creas, no es para tanto Sé que me perdí todo el viernes Tengo todo el fin de pa' amarte No me cambies los planes Yo soy tuyo y lo sabes El sábado nos vamos de fiesta El domingo nos besamos en la iglesia De lunes a jueves, lo que quieras Ay, no es para tanto, yo me perdí solo un rato No es para tanto, sé que no soy ningún santo No es para tanto Sabes que estás exagerando En serio no he sido tan malo Necesito que me creas, no es para tanto Yo me perdí solo un rato No es para tanto, sé que no soy ningún santo No es para tanto Sabes que estás exagerando En serio no he sido tan malo Necesito que me creas, no es para tanto Ay, no, 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 no No es para tanto No es para tanto Ana mina con el Jera Yeah Carlos Baute Bebe 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 Bebe